Música Recta final en el deportivo y vamos a volver al Candini porque ha terminado la primera parte de Estudiantes ante Temperley Marce, reconozamos el saludo con vos, buenas tardes Muchísimas gracias Paco, recién acaba de finalizar el primer tiempo Tres estudiantes y Temperley aquí en el Candini 0 a 0 en un partido de quizá los mejores pasajes o los de mayor intensidad, los entregó los primeros 5 minutos la llegada que habíamos alcanzado a ver, a mostrar del lado de Temperley y alguna buena triangulación del equipo gasolero por intermedio de Pitinari que salió lesionado y de la presencia sin vinguetante del animal Luis López el ex delantero de Atlanta que ha sido uno de los más incisivos por el lado de Temperley y los mejores pasajes de Estudiantes por allí cuando ha logrado cierta triangulación de juego Fernando Beluzzi con talpone y alguna posibilidad de contacto con alguna de sus puntas sobre todo con un movedizo Javier Ferreira que estuvo en la jornada de hoy siendo uno de los delanteros por allí más punzantes del lado del Celeste en los últimos 15 minutos ganó la escena a la mitad de la cancha ¿por qué? porque se diluyó en juego porque el juego obstructivo terminó siendo el predominante a lo largo de los últimos pasajes del juego y terminó casi te diría aburriendo y cerrando un 0 a 0 que se parece bastante a lo que ocurrió en esta primera etapa un juego típico de la categoría de la primera nacional donde no ha logrado todavía romper las acciones no ha logrado abrirlo muy bien controlado Fernando Beluzzi por el lado de la gente de Temperley y después de la salida de Pitinari no ha tenido jugadas demasiado claras el elenco gasolero está bien el 0 a 0 ojalá estudiantes logre predominar en los tramos finales para poder quedarse con las tres unidades aquí en condición de local me imagino que varias indicaciones allí de Marcelo Vázquez en el entretiempo para su dirigido para tratar de ir a buscar este partido y ratificar lo que viene haciendo sobre todo en condición de visitante y en el último partido ante Flandre por ejemplo Totalmente, no es necesario por allí seguir en este tren porque obviamente vienen partidos verdaderamente muy importantes y el sprint final el último tercio que queda de torneo partidos duros con rivales duros de la categoría hoy Temperley que si bien es cierto está abajo en la tabla de estudiantes no deja de ser un rival de Fuste de los difíciles que tiene y mucho esta primera nacional que lo tiene a sexto estudiantes entre esta treintena y más de participantes que tiene la categoría Marce, te agradecemos estos minutos gran trabajo desde allá y te mando un abrazo muy grande abrazo grande Paco buen fin de semana ahí estaba nuestro móvil allí instalado en el estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini con lo que está haciendo la presentación del Celeste de Río Cuarto ante Temperley en estos primeros 45 minutos igualando 0-0 bueno, ayer nos resumía un poco lo que habían sido las principales emociones algunas de las llegadas que se dieron por lado como decía bien Marce por allí el empate por este momento está bien pero seguramente estudiantes va a salir con otra actitud en el complemento buscando sumar de tres ante su gente que lo siga metiendo y siga haciendo una gran escala buscando las mejores ubicaciones en la tabla de posiciones de esta primera nacional de este torneo de la segunda categoría y decimos que va a haber más partidos en la tarde de hoy porque hay varios compromisos a las 3 de la tarde jugará Sacachispas que lo hará ante Gimnasia de Mendoza a la misma hora en Mendoza va a estar jugando Deportivo Maipú lo va a hacer ante Villa Dálmine a las 4 de la tarde estará jugando Mitre de Santiago del Estero ante All Boys 19 horas para Tristán Suárez ante San Martín de San Juan Alvarado del Mar del Plata ante Flandre a la misma hora 19-10 Ferro ante Güemes de Santiago del Estero mientras que a las 21-10 estará jugando San Martín de Tucumán ante Atlanta los partidos que tendremos en este día viernes cuando también estamos repasando los partidos del día sábado que obviamente va a haber una continuidad no va a haber partidos el día domingo decimos en este torneo de la primera nacional 15 horas habrá 3 duelos Brown de Adrogué ante Santa Marina de Tandil Almagro ante Gimnasia de Jujuy y Madryn Deportivo Madryn precisamente ante Deportivo Morón 15-30 otros 3 encuentros Chacarita ante Atlético Rafael a Defensores de Belgrano ante Estudiantes de Caseros en Mendoza Independiente Rivadavia ante Riestra 15-35 en Mataderos Nueva Chicago ante El Mirante Brown en Carlos Casares a las 16 Agropecuario ante Chaco Forever en Nueva Córdoba va a estar jugando en Alta Córdoba va a estar jugando 17-40 Instituto ante Santelmo y a las 19-45 Quilmes enfrentando al puntero que tiene el torneo de la primera nacional como es Belgrano de Córdoba allí el repaso de toda esta fecha 25 de la primera nacional de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Día Viernes en El Deportivo que tengan ustedes muy buenas tardes y un excelente fin de semana ¡Suscríbete al canal!